Ya estamos aquí en el Save March Center, con Kerry. Y estamos cerca. Estamos en la sección 126, en la línea R. ¿Se ve bien? Venimos temprano, para ver si nos dejaban entrar con la cámara. ¿Quieres? 10. 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alex Piché Don I 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